Sin embargo, esta tarde no quiero hablar de una cruz a secas, de una cruz vacía. Deseo hablaros de ella, invitándoos a hacer varias reflexiones. Haré lo posible porque sean lo más breves que puedan. Pero yo sé que estamos con buena disposición todos, hemos venido a esto y creo que les va a interesar hacerlas conmigo. Primera regresión, las cruces que debemos destruir. Hay cruces que debemos destruir. ¿Cuántas cruces vacías e injustamente enarboladas a través de la historia? ¿Cuántos crucificados en vano antes y después de Cristo? ¿Cuántas personas soportando innecesariamente una cruz? No a tantas cruces de exterminio y desolación preparadas para los demás. No hagan ensayadamente cruces con leños de injusticia, de humillaciones y de oprobios. Cuando humillamos somos injustos, insultamos, estamos cargando una cruz a esa persona y esas cruces hay que destruirlas. No sigamos levantando inútilmente colinas de bólgota, provocando acontecimientos lamentables como los que estamos viviendo en nuestros días. Odio de etnias enfrentadas hasta la sangre, actividades criminales y despiadadas de los terrorismos nacionalistas y fundamentalistas. Algunos nos vienen a la mente porque no hace mucho se han estado en diversos países y se están dando continuamente con los nihanistas. Radicales grupos xenófobos y apartheid internos y externos. Ingentes, ingentes bolsas humanas de paro y de hambre, deambulando por todos los caminos de la tierra. Iniguos comportamientos mafiosos, de extorsión y chantaje, como estamos viendo en televisión. Multitudes de sujetos, sociedades y pueblos, sin más referencia ética que la de su propio ombligo, Vividos en la propia intimidad y en la familia y en el trabajo y en la convivencia ciudadana y en las relaciones sociales de un mundo que es multietnico y multicultural. Nos hemos empeñado en despreciar lo que somos y lo que tenemos, lo que mutuamente todos nos debemos y nos necesitamos. No aprovechamos la fortuna de haber coincidido, esto es una fortuna, los que somos coetales, hemos coincidido y estamos coincidiendo esta tarde. No aprovechamos esa fortuna de haber coincidido en la historia siendo coetales. Como seres humanos todos merecemos y diferentes de esas situaciones de cruz, de esas situaciones de desgarde y de sufrimiento. Colaboremos en destruir esas cruces, esos leyes, para que no se puedan hacer más cruces con él. Hay de los que acostumbran a hacer cruces para cargárselas a los demás. Lían pesados fardos y los cargan en la espalda de la gente, mientras ellos se llegan a poner un solo dedo para movernos, nos dice el Evangelio de San Mateo. Estamos obligados a no hacer cruces para nadie y a destruir las cruces que otros hagan para los demás. No es de esto cometido hacer cruces para otros, antes al contrario, estamos llamados a socorrer y desenclamar a tantos crucificados como podamos. Termino esa reflexión, luego más hay cruces que hay que destruir. Segunda reflexión, hay cruces que tendremos que cargar, cruces que tendremos que cargar y los tendremos para los más conocidos. Junto a esas cruces, junto a esas cruces a las que me refería, que no las envía Dios, cuando yo infamo, cuando yo agravio, cuando yo agredo, a esa persona la crucifico, pero esa no la envía Dios, esa la estoy imponiendo yo. Somos nosotros quienes la creamos, como decía, y que podemos y la debemos evitar. Sin embargo, hay otras cruces que nos vienen dadas por nuestra propia condición humana, por nuestra propia limitación, por la fugacidad de nuestra propia existencia en terreno. Por ejemplo, los contratiempos, las contrariedades, las agresiones, los daños, los apuros, las dificultades más o menos dolorosas que vamos atravesando durante la vida, son por una parte madera con la que se está fabricando nuestra cruz, hastías de nuestra cruz, y por otra parte, nos entrenan en el talante cristiano con el que nos vamos a abrazar a ella. Los sufrimientos que esas adversidades nos provocan son anticipos de la cruz, frases reveladoras de la cruz con las que nos vamos a cargar, tramos del recorrido hacia el calvario definitivo, donde cada uno encuentra su propia muerte. Cuando yo escribía esto, no pensaba, me creía que me lo iba escuchando a mi gente, porque cuando las adversidades y los contratiempos tienen salida, cuando hay solución para las adversidades, no son todavía cruces, son esquirlas, tías de la propia cruz, pertenecen, sí, al itinerario de la propia pasión, pero realmente una cruz no llega a ser tal si no tiene sentencia de muerte. No hay más cruz que la que tiene en el horizonte la muerte. Las cruces, cuando nos vienen, nos dejan clamados como a Jesús, hasta la expiración. Esa es la cruz. Es verdad, y alegrémonos, no nos pongamos tristes, ya diré otras cosas, que la inteligencia humana va siendo cada día más capaz de resolver problemas y generalizar soluciones para que la persona humana pueda deshacerse, de muchas cruces que en otros tiempos no había más remedio que esa vuelta. Pero no seamos ciegos, familia, no seamos ciegos. Hay cruces que vamos a tener que cargar. Hay cruces que por nuestra condición humana seguiremos llevando. Más aún, cada uno de nosotros, antes o después, se vieran, por muy jóvenes que sean, antes o después. Algunos ya con la edad que tenemos antes. nos veremos clavados en la cruz por tres aceros sondrantes, como son la agresión, el sufrimiento y la muerte. ¿Quién no se sienta en la vida? ¿Quién no sufre? Ojalá que se retrasen la muerte. Pero vendrá. Son tres componentes que están representados en toda la iconografía de Jesús crucificado. Simbolizados, si se quieren, en los clavos, la lanzada y la corona de espinas. No habrá ciencia humana, a pesar de los avances científicos, tecnológicos y de su confort que nos libere al menos de esos tres lacerantes apones. Podrán sedarnos, adormecernos, insensibilizarnos, pero nadie podrá desenclavarnos de esos tres cánceres. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, ya los tiene al acecho en ese calvario que con más Jesús nos espera. Lo único que ignoramos es el día de la sentencia. Pero, ¿qué persona humana puede afirmar que ella aún no está sentenciada? O que no ha empezado a sentir el machetazo de algunos de esos trajeros? Estamos en esta vida y hasta el final de ella debiéramos apostar ilusionadamente por ella. Ver a la muerte no es arredrarse ante ella. Hay que ilusionarse por la vida que todavía Dios nos concede. Estar abocado a la muerte no quiere decir que no estemos obligados a trabajar por la vida. hay que trabajar por la vida. Más aún, lo decía don Miguel al principio, por la definitiva vida. Hay que trabajar por la vida que nos corre ahora y las andas por el cuerpo. Pero hay que trabajar por la definitiva vida también. No olvidamos. No seamos conscientes. sabemos que estamos sentenciados y sobre todo cuando nos consta con certeza que hemos cruzado el ecuador de la vida como yo, a mi edad, con toda seguridad yo le he cruzado el ecuador de la vida, no los más jovencillos, pero una persona que ya pasa los 50 años con toda seguridad que ha cruzado el ecuador de la vida. entonces, en esos momentos, aunque sin dejar de faenar, lo importante es poner rumbo hacia lo definitivo. Y en ese horizonte de cruces o de hierros que nos crucifican, también cada uno de nosotros tiene su jesemadí particular pidiéndole al Padre líbranos Señor Dios nuestro. Es humano pedir que nos libere de la cruz o de determinadas cruces la iglesia pone en nuestro devocionario toda una letanía de peligros, de riesgos y de adversidades de las que decimos una vez expuesta cada una líbranos el domino, líbranos el domino. Es humano pedirle a Dios que cualquier trago amargo sea pasejero. Si es posible pase de bien de cálido, decía Jesús en el huerto de los orinos. Para el humano es que el mismo Jesús cuando ya se ve crucificado y adviente que es el trance definitivo tiene para su madre unas palabras de la mente. Dios mío, Dios mío, ¿por qué te has abandonado? El propio Jesús lo dice. ¿Cómo nosotros no nos vamos a lamentar también que somos tan humanos? un saludo? No, no, no,